Bienvenido de nuevo a Stadia Estado, este canal donde seguimos de cerca y comentamos todas las novedades, noticias, rumores y en definitiva la actualidad de Stadia de Google. Como hoy, que vamos a repasar y analizar la lista oficial de juegos confirmados para Stadia. Y aunque ya los tengáis vistos, quedaros hasta el final que ya veréis que extraeremos unas conclusiones muy pero que muy interesantes. ¡Qué bien sienta volver compañeros! No me malinterpretéis, se está muy bien de vacaciones. Y me lo he pasado genial, pero en lo que respecta a este canal, la edición y la creación de contenido para YouTube, no hay nada como nuestro confortable hogar. Pero ya estoy de vuelta con las pilas cargadas y los pezones como yunques de la excitación que tengo porque llegue noviembre. Muchos de los que hayáis reservado la Founders Edition sabréis de lo que hablo. No veo el momento de que llegue el paquete de Google y traeros el unboxing y el primer testeo de Stadia con todo lo bueno y lo malo que pueda traer. Pero hasta entonces, ya sabéis que podéis suscribiros si no lo estáis, que aquí subimos vídeos cada semana exclusivamente sobre Stadia y de este modo podréis amenizaros la espera en los próximos meses. Bien, pues como os he dicho hoy, vamos a repasar y analizar los juegos confirmados para Stadia. Creo que es un tema crucial que merece dedicarle un vídeo y mucha más atención de la que se le está dando, ya que te gusten más o menos los videojuegos confirmados, hay mucho que leer entre líneas de esta selección. Y en los próximos minutos vais a ver por qué. Hoy os traigo... Los juegos de Stadia. Declaración de intenciones. Para empezar, quiero aclarar que en este vídeo no entra ningún tipo de filtración o rumor. Todos los juegos que veremos son los confirmados oficialmente por Google. Esta lista la podéis encontrar en el apartado de ayuda de la web oficial de Stadia. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Para alcanzar las conclusiones de las que os hablo, vamos a repasar rápidamente los juegos. Ya sabéis que es una lista de 30 videojuegos aproximadamente, pero lo vamos a repasar ordenándolos por fechas de lanzamiento. De los más antiguos a los que todavía no han salido, pasando por los lanzamientos más recientes y pronto veréis por qué hacemos esto. Vamos con la lista de los juegos cuyo lanzamiento es anterior a 2018. Destiny 2 Un juego lanzado en septiembre de 2017 por Bungie Studios Doom El shooter de id Software lanzado en mayo de 2016 Dragon Ball Xenoverse 2 Lanzado en octubre de 2016 por Bandai Namco Final Fantasy XV Esta entrega de Square Enix fue lanzada en noviembre de 2016 Tomb Raider Definitive Edition Crystal Dynamics nos trajo a Lara Croft en marzo de 2013 Rise of the Tomb Raider Y nos la volvió a traer en noviembre de 2015 The Elder Scrolls Online El MMO ambientado en el universo de Elder Scrolls se lanzó en abril de 2014 Y por último, Thamper Este frenético juego rítmico llegó en octubre de 2016 de la mano de Drool Hasta aquí los lanzamientos anteriores al 2018 Vamos ahora con los que fueron lanzados el año pasado Assassin's Creed Odyssey Los de Ubisoft lo lanzaron en octubre de 2018 Farming Simulator 19 Los granjeros virtuales tuvieron su entrega anual en noviembre de 2018 Just Dance La última entrega de Just Dance salió en octubre de 2018 NBA 2K La liga de baloncesto americana no faltó a su cita anual en septiembre de 2018 Shadow of the Tomb Raider La última entrega de Crystal Dynamics llegó en septiembre de 2018 también The Crew 2 La segunda entrega de la saga de Ubisoft llegó en junio de 2018 Estos han sido los juegos disponibles en Stadia que fueron lanzados el año pasado Vamos a ver ahora los que su fecha de salida está en el actual año 2019 Borderlands 3 Esta esperada entrega llega el próximo 13 de septiembre de 2019 Darksiders Genesis El juego de THQ Nordic fechado para este año 2019 del que aún no sabemos qué mes Doom Eternal La secuela de It Software saldrá el próximo 22 de noviembre Football Manager 2020 Esta entrega anual llegará el 8 de noviembre Grit El juego de conducción de Codemasters lo tendremos para el 13 de septiembre Guild Esta preciosidad de Tequila Works vendrá con Stadia este noviembre Metro Exodus Este titulazo llegó el 15 de febrero a muchos hogares Mortal Kombat 11 La última entrega de estos sanguinarios luchadores llegó el pasado 23 de abril Rage 2 Los de Avalanche Studios nos lo trajeron el 14 de mayo de este año Samurai Shodown Este título de lucha lo tenemos ya 27 de junio Ghost Recon Breakpoint Este shooter táctico nos llegará el 4 de octubre The Division 2 Los más afortunados ya llevan disfrutando de este título desde el pasado 15 de marzo Trials Rising Los circuitos más locos de Trial aterrizaron el 26 de febrero de 2019 Y Wolfenstein, John Blood Lo último de Bethesda aterrizará el próximo 26 de julio Y ahora tenemos un par de títulos previstos para el próximo año 2020 Baldur's Gate 3 La primicia del Arian Studios que llegará el próximo año 2020 Y Get Pack Este divertido y caótico cooperativo también fechado para el próximo año Hay que hacer mención a que también tendremos Marvel's Avengers y Watch Dogs Legion Que tienen muy buena pinta además de todo el catálogo de Uplay Plus Pagando este servicio de suscripción aparte y un Power Ranger que también anda por ahí Bien, hasta aquí la lista de los 30 juegos hasta ahora anunciados para Stadia Ahora vamos a analizar estos lanzamientos Fijaros en estas cifras Hemos visto un total de 8 juegos que hace tiempo que fueron lanzados 8 juegos que son anteriores a 2018 Pero fijaos en esto 5 de estos 8 juegos de cierta antigüedad siguen vivos actualmente En el sentido de que sus desarrolladoras todavía generan contenido para ellos O van sacando secuelas de los mismos Mirad Destiny 2 estrena su nuevo capítulo Shadow Keep el 17 de septiembre de este año Mucha gente querrá jugar a Doom antes que a Doom Eternal Para ver de dónde viene todo Y lo mismo pasa con los Tomb Raider de Crystal Dynamics El que quiera jugar Shadow of the Tomb Raider Que es el más actual Quizás quiera jugar antes la saga completa The Elder Scrolls Online es un juego al que siempre están alimentando De hecho hace poco presentaron su nueva expansión Elsewhere Por lo que solo quedan Final Fantasy XV Que aunque es el último de la saga ya tiene algunos años Dragon Ball Xenoverse 2 Y Thamper Como juegos realmente un tanto pasados de años En la segunda franja La de los juegos del pasado año 2018 Tenemos un total de 6 juegos Pero 3 de ellos Farming Simulator NBA 2K Y Just Dance Son franquicias anuales Que tienen su nueva entrega cada año Y los que vienen con Stadia Son las entregas más actuales Farming Simulator 2019 por ejemplo Solo que estas entregas Se lanzan a finales del año anterior Por lo que es sencillo pensar En la probabilidad de que muy pronto Tendremos las versiones de 2020 De todos ellos en Stadia Luego tenemos los juegos más actuales de 2019 Que es donde está todo el grueso De confirmaciones de Stadia Con un total de 14 títulos Pero ojo 9 de los cuales todavía no han salido Es decir Que su fecha de salida Se acerca a la fecha de lanzamiento De la propia plataforma de Stadia Por ejemplo Borderlands 3 Darksiders Genesis Doom Eternal Ghost Recon Breakpoint Etc Y ya por último Estas dos confirmaciones Para el próximo año 2020 Que son El destacado Baldur's Gate 3 Y Get Back Que al parecer Este último Se presenta como exclusivo Al menos temporalmente Junto al 100% exclusivo Guild De los estudios Tequila Works Del cual tengo unas ganas tremendas De jugar Bueno compañeros Después de estas observaciones Voy a pasar a las conclusiones Que se extraen De este rápido análisis Y es que Google está Enfocando su catálogo Directamente A las novedades Hay una clara intención De traer lo último De lo último Para dar esa imagen De plataforma De última generación Y demostrar todo su potencial Lo cual Puede decir también Que quizás Todos aquellos buenos juegos Ya algo envejecidos Que hay por ahí Estén más destinados A ser añadidos A ese supuesto catálogo De juegos gratuitos Que incluye El servicio premium De Stadia Pro Y que se supone Que irán aumentando Con el tiempo ¿Qué os parecen estos datos? Me han parecido Suficientemente curiosos Como para comentarlos En el canal Desde Stadia Estado Deseamos que anuncien Un nuevo Stadia Connect Para antes del lanzamiento En noviembre Y nos planteen Los servicios de Stadia Todavía más apetecibles Hasta entonces Si te interesa Stadia Te pido que valores La posibilidad De formar parte De esta comunidad emergente Por el amor de Harrison Suscríbete a este canal Y dame un campanazo Para estar notificado De todas las novedades Y comentarme A cuál de estos juegos Le tienes más ganas Que ya sabes Que te contestaré No dudes en dejarme un like Si te ha gustado Y compártelo con tus amigos Para que se unan A esta fiesta De los videojuegos Además puedes seguirme En Twitter Arroba Estado Stadia Para mayor inmediatez De las noticias Y te recomiendo Que si tienes Telegram Te pases por este grupo Donde el compañero Hawk de Stadia Zona Tiene montado Un grupo de discusión Sobre Stadia Y sin más Me despido compañero Un abrazo Y hasta la próxima Música 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 Música